¿Habéis hecho alguna vez algún experimento de ciencia o de física o tecnología? ¿Habéis participado alguna vez en la Feria Concurso Experimenta o otras actividades parecidas? Vamos a tener una mesa redonda en la que hablaremos de esto. ¿De qué manera podemos ayudar a que vosotros hagáis estas actividades? Y si además estas actividades contribuyen a que haya vocaciones científicas. ¿Participarán en esta mesa alumnado, profesorado de secundaria, también de universidad? Yo soy una de las personas que participará en la mesa redonda compartiendo mi experiencia tanto como alumna participante en la Feria Experimenta como organizadora, como alumna de la Facultad de Física organizando la feria. Y al finalizar habrá una exposición de dos proyectos que fueron premiados en la Feria Concurso Experimenta este año. Uno de Física y otro de Tecnología. La mejor parte de estas ferias son cómo acerca el trabajo experimental que a veces queda olvidado en las aulas a los alumnos. ¡Os esperamos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.